Ah si, por favor, los que estais en el directo ahora mismo, podéis hacer o bien un RT al último twist que he puesto, o darle un like a favorito al vídeo, que también vale No lo hagáis, no lo hagáis ni puto caso, no lo hagáis ni puto caso No, iros a ver la serie de Donacho, la que has fusilado de Alex No te jode Bueno, chichete, ¿tú crees que esta vez serás capaz de moverte? ¿O os tenemos media hora viendo el mismo? El fusilador de series ¿Qué vas a hacer? ¿Mundo pinchito? ¿Tú solo? ¿O cómo es eso? ¿Eh? Voy a hacer un mundo pinchito 3 con mi licua, ¿qué pasa? Pues ahora A tomar, a tomar, a tomar el viento, el mojón y tú Es que eso no pinta bien, tío ¿Mundo pinchito? ¿Qué quieres? ¿Una mierda pincha en un palo? 200 capítulos sin hacer nada, seguro, me lo veo bien Y en vez de coger y tener un totem, tenemos una entrocha de restón Son capítulos de 10 segundos, que pongo una entrocha en el suelo Hace Hace